... Estamos hartos de que no nos haga caso nadie. Y aquí estamos, para hacer visibles nuestras reivindicaciones. Las protestas de los agricultores bajan en intensidad... ...pero mantienen la presión en puntos estratégicos. No vamos a parar, hasta que se tomen medidas que de verdad nos llegue... ...y que además nos alivie la situación en la que estamos. Se han visto bloqueos en autovías y puertos. En el de Castellón han montado una barricada de fuego... ...pero ya han sido desalojados... ...y en Cataluña han circulado con un objetivo... ...el centro de Barcelona. Unión de Uniones mantiene su calendario de protestas... ...con la mirada puesta en la manifestación en Madrid... ...el próximo 21 de febrero. Hemos acordado apostar y apoyar y manifestarnos... ...sea cual sea la organización que convoque. Mientras, otros agricultores siguen coordinándose... ...a través de las redes sociales. Todos somos de alguna organización agraria, ¿no? Pero bueno, ahora les ha pillado contrapié... ...y aquí estamos a título individual. La Guardia Civil ha evitado el corte total de vías... ...en varias comunidades, como en la A42, en Illescas... ...donde ha mantenido abiertos dos carriles por sentido. Bueno, pues yo me voy a dar tras que nadie... ...en Andalucía, los agentes levantaron ayer... ...1.400 actas de denuncia por los cortes de tráfico. En Granada, hoy no han dejado avanzar a la tractorada... ...y hay cuatro detenidos. En medio de las protestas están los conductores y transportistas. Vamos, aquí estamos parados, pero me han dicho compañeros... ...que más adelante hay más cortes. Aciencia y esperar, porque hoy les toca a ellos... ...mañana a nosotros. Mañana arrancan sus protestas a Saja, COAG y UPA... ...son las principales organizaciones del sector. El campo siente que se asfixia con el papeleo de oficina. Ana se queja de la engente cantidad de trámites... ...que le exige la administración o la solicitud de ayudas... ...de la PAC, le roba tiempo para cultivar calzots... ...o cuidar de sus 2.000 vacas. Cada vez hay más burocracia por el medio... ...y que nos dedicamos más horas burocráticamente... ...que no a la faena, que a la faena de nuestro día a día. A esta otra agricultora las cuentas no le cuadran... ...demasiados gastos en su explotación. Maquinaria, naves, semillas, fertilizantes, plagicidas, gasóleo... ...mucho endeudamiento y pocos ingresos. Los ingresos que tenemos, pues lo que nos dejan vender... ...el trigo, la cebada y el girasol... ...el precio nos lo ponen y más o menos está en unos 600-620... ...por hectárea. Es decir, tenemos unas pérdidas de unos 220 euros. Las ayudas de la PAC suponen de media... ...un tercio de los ingresos del sector... ...pero para cobrarlas íntegramente... ...Bruselas cada vez impone más condiciones medioambientales... ...o de bienestar animal... ...como rotar cultivos o reducir la densidad ganadera. Eso, aseguran, complica y reduce la productividad. Son leyes hechas desde una mesa de despacho... ...no sobre el propio terreno. Entonces estas leyes, muchas, son absurdas... ...que no llevan a ninguna parte. Unas exigencias que denuncian... ...no cumplen los productos de importación. Llega producto de otros territorios... ...que no tienen las mismas reglas que nosotros. Entonces, al final, pueden producir a unos precios... ...mucho más competitivos. Son trabas para agricultores y ganaderos que, advierten... ...terminarán por vaciar el medio rural... ...dejando en manos de terceros países... ...la cada vez más frágil soberanía alimentaria europea. Las víctimas vivían en tres pisos diferentes... ...y estaban empadronadas en el edificio de cinco plantas. El derrumbe, que afecta a la totalidad del bloque... ...no es visible desde la calle. Uno de los fallecidos es Marc. Hacía un mes que había sido padre por segunda vez. Su mujer y el bebé habían salido al parque. El padre del chico cuenta que estaba haciendo una videollamada. Otra de las víctimas deja huérfanas a dos menores de edad. El colegio dio la voz de alarma... ...cuando la madre no las fue a buscar al mediodía... ...como hacía cada día. Las pequeñas están ya a cargo de la Generalitat. La tercera se llamaba Marien. Tenía 59 años, trabajaba en la ONCE... ...y vivía sola en el primer piso. Ayer estaba en casa porque estaba de baja... ...y hoy, según cuentan familiares, tenía previsto reincorporarse. Los bomberos hace 24 horas que trabajan a contrarreloj. Calculan que hay unos 90 metros cúbicos de residuos. Los escombros en la planta baja llegan hasta el primer piso. Podría ser que el motivo del hundimiento del edificio... ...estuviera motivado por la falta de calidad... ...de algunos de los materiales... ...o la falta de materiales de este edificio. Los arquitectos municipales estudian ahora... ...qué vecinos podrían volver a casa. Aquí condenaban hoy en Alfaz del Pi, en Alicante... ...el asesinato de Rocío. Tenía 44 años y su caso se investiga... ...como un caso de violencia de género. A su pareja a un hombre le han detenido esta madrugada... ...en un prostíbulo a unos 100 kilómetros... ...del lugar del crimen. Él tenía antecedentes por malos tratos... ...a una pareja anterior. El presunto asesino detenido anoche... ...en un prostíbulo mató a Rocío... ...aquí en el domicilio habitual... ...donde ambos vivían en la madrugada... ...del domingo al lunes. El hombre de 52 años tenía antecedentes... ...por violencia de género contra su expareja. De hecho la policía local... ...instó a la víctima a denunciarlo el sábado... ...después de haber sufrido una agresión... ...pero finalmente no lo hizo. Rocío, la víctima, tenía 42 años... ...y dos hijos menores que viven con su ex marido... ...también con antecedentes por violencia machista. Daniel Alves, dicen, estaba ebrio. Es su estrategia de defensa... ...y explican los juristas... ...es un argumento habitual en este tipo de casos... ...intentar convencer al tribunal... ...de que el acusado tenía sus capacidades mentales... ...mermadas en el momento de la agresión. Lo relevante es que quede acreditado y probado... ...que hubo una alteración, una disminución... ...de las capacidades intelectivas y volitivas... ...del sujeto a la hora de actuar. Los penalistas recuerdan que esa embriaguez... ...y su intensidad han de ser demostradas... ...o bien a través de un informe forense... ...que no existe en este caso... ...o a través de testigos que describan su estado... ...en ese momento, como ha hecho su entorno. Por signos externos, como tenía los ojos... ...como hablaba, si era consciente... ...de lo que decía o no, de comandaba... También las grabaciones realizadas... ...una intoxicación de alcohol o de otras sustancias... ...puede ser un atenuante... ...para la mayoría de delitos del Código Penal. En este tipo de casos estaríamos hablando... ...de imponer la pena en su mitad inferior... ...si la pena tiene una horquilla... ...de 4 a 12 años de prisión... ...estaríamos hablando de una pena... ...de 4 hasta 8 años de prisión. E incluso llegar a ser eximente... ...en circunstancias muy puntuales... ...únicamente en casos de seguridad vial... ...estar bebido es delito por sí mismo. Este era el helicóptero de Sebastián Piñera... ...poco antes de estrellarse en el lago Ranco. Pilotaba el propio Piñera en una tarde de lluvia. Los otros tres ocupantes se salvaron... ...él no pudo quitarse el cinturón de seguridad... ...y murió ahogado. Última palabra del presidente fue... ...salten usted primero. Los detalles del accidente se están reconstruyendo. Según el periódico Exante... ...Piñera había ido a comer a la mansión de un amigo... ...a la otra orilla del lago. Al acabar el almuerzo, en pleno chaparrón... ...Piñera decidió regresar. Su amigo trató de disuadirle... ...pero no tuvo éxito. El helicóptero se fue al agua después de volar... ...apenas 400 metros. Los anfitriones de Piñera lo vieron caer. La investigación trabaja con la hipótesis... ...de que una de las ventanas del helicóptero... ...pudo haberse quedado semiabierta... ...lo que empañó los vidrios de la cabina... ...y cegó al piloto. Piñera llevaba 20 años pilotando helicópteros. El quinto hombre más rico de Chile... ...fue el primer presidente de la derecha... ...después de Pinochet. El gobierno progresista de Gabriel Boric... ...ha decretado tres días de luto oficial... ...y le despedirá con un funeral de Estado. El ataque de Hamas el 7 de octubre... ...pilló a Clara y a su familia... ...celebrando el cumpleaños de su nieta... ...en uno de los kibbutz del sur de Israel. Al oír las bombas se resguardaron... ...en una habitación de emergencia en su casa... ...pero los terroristas les terminaron encontrando. Nos aplicaron mucho terror psicológico... ...y nos daban mucho miedo. Les metieron en un camión a ella y a otros cuatro familiares... ...después un trayecto andando de más de dos horas... ...y ya en la franja de Gaza les encerraron en una habitación... ...al menos, cuenta, estaban todos juntos. También nos filmaron, nos pidieron que digamos... ...también en sus filmaciones... ...condiciones mucho mejores de las que había. La información era escasa y confusa... ...estaban casi a oscuras y sin ventanas... ...y el paso de los días se lo daban las sirenas... ...de las cinco oraciones diarias del Islam. El no saber si vamos a comer, cuándo vamos a comer... ...no tener la libertad de poder hacer absolutamente nada libremente... ...estar todo el tiempo encerrados... ...no tener noción del tiempo... ...parecía una eternidad, cada segundo, cada minuto, cada hora. A Clara y al resto de mujeres las liberaron... ...después de 53 días, ahora están de visita en España... ...pero su hermano Fernando y su marido Luis siguen secuestrados allí. En realidad siento que he regresado acá físicamente... ...mi corazón en realidad se encuentra en la franja de Gaza. Pese a todo, tiene esperanzas... ...si ellas salieron se pregunta por qué ellos no lo iban a hacer. Continúa la gira del ministro Álvarez por Oriente Próximo. Hoy en Riad, durante toda la mañana se ha estado reuniendo... ...con diferentes colectivos y autoridades saudíes... ...parte de la sociedad civil, universidades, empresas... ...que le han trasladado que Europa debería poner presión... ...sobre Estados Unidos para evitar lo que entienden... ...que es la impunidad de Israel en la guerra en Gaza. Reunión también con el ministro de Economía y de Exteriores... ...con los que tiene previsto firmar una serie de acuerdos... ...también con varios asuntos sobre la mesa... ...como la venta de varias fragatas de buques de guerra... ...de la empresa pública Navantia a las autoridades saudíes. La gira continuará durante esta tarde. Esta noche se vuela ya a Abu Dhabi. Antes seguirá manteniendo reuniones con las autoridades locales... ...en un momento en el que Arabia Saudí ha trasladado... ...que no reconocerá a Israel hasta que no concluya... ...la guerra en Gaza y se vuelvan a las fronteras del año 67.